hola a todos bienvenidos a cupones para comida como están espero se encuentren bien bueno ahorita voy rumbo a cbs aquí son las 10 y media de la noche quiero ir aprovechar los especiales que van a ver en esta semana y mañana en la mañana pienso ir a la tienda target si es que no se pierdan ver el resto de las ofertas que les voy a compartir la primera compra que voy a hacer aquí en cv es va a ser esta de los conitos olorizante estos van a estar por 88 centavos cada uno que son esto hay de diferente aroma y tenemos cupón de la cajita roja de cv es que se esté de unos 50 de descuento en la compra de 5 también voy a usar este cupón bogo compras 4 nos regalan 2 aquí voy a comprar en total 6 por 6 de esto sería antes de los cupones 5 28 menos el cupón de unos 50 menos dos veces 88 centavos que nos va a deducir por el cupón va a bajar a 2 dólares y 2 centavos básicamente nos viene quedando los 6 por 33 centavos cada uno están a muy buen precio si es que voy a aprovechar este especial este la oferta comienza ahora día domingo y se termina el sábado octubre 8 en esta misma oferta porque quiero usar el cupón de 10 de descuento en la compra de 60 dólares voy a agregar esta oferta que está aquí gastas 30 y nos regresan 10 estos paquetes de bolsa de basura están por 6 99 vamos a ver cuál de ellos me llevo están estos 6 99 voy a comprar 3 voy a comprarme este otro miren este es nuevo parece también y este otro aquí ya tengo tres en total y voy a completar el siguiente producto para completar los 30 dólares va a ser un paquete de servilletas bounty para la bolsa de basura estos son los cupones que voy a usar de un dólar y también como les dije el segundo producto que voy a agregar va a ser este el paquete de servilletas bounty este está por 999 aquí ya cierro más de 30 dólares son 30 96 para las servilletas bounty voy a usar este cupón de un dólar en la compra de uno aquí voy a aprovechar también la oferta de los productos pues la oferta va a estar gastas 30 y nos regresan 10 van a estar participando estos paquetes de toallas femeninas de 20 unidades también van a estar estos otros que son los liner de 44 unidades van a estar por 4 99 voy a comprar 6 paquetes voy a usar 6 cupones de esto de 3 dólares en la compra de un paquete así es que esta oferta la voy a unir con la compra que dice gasta 60 dólares y nos descuentan 10 ahorita les muestro lo que voy a pagar por todos estos productos también el especial que voy a aprovechar va a ser la compra de los pañales la oferta está gastas 30 y nos regresan un easy video 10 y como les dije estos paquetes van a estar por 9.99 voy a comprar tres en los tres sería 29.97 los cupones que voy a usar va a ser este de 5 de descuento en la compra de 25 en pañales y tres cupones de 2.50 después de los cupones pago 17.47 pero me devuelven 10 dólares en easy los cual me viene quedando cada uno a 2.49 cada paquete también el otro especial que voy a aprovechar va a ser la compra de estas bebidas perdón van a estar a 2x4 compras 2 y le regresan un easy video a 4 lo cual viene quedando completamente gratis después del easy video gratis la 2x también el otro especial que voy a aprovechar en la tienda cbs va a ser la compra de los productos chic esta está la oferta como les dije la oferta dice gastas 20 y nos regresan un easy video de 10 dólares este paquete está por 10.79 voy a comprar uno de estos y voy a comprar uno de estos otros que está a 9.79 en los dos sería 20.58 para esta oferta voy a usar este cupón de la cajita roja de cbs de 3 dólares de descuento en la compra de 15 y también voy a usar dos cupones de estos de 3 dólares después de estos cupones pago 11.58 pero me devuelven 10 dólares en easy b lo cual vengo pagando por los 2 1.58 a 79 centavos cada paquete de esto de rastrillo está muy buen precio espero ustedes tengan estos cupones y aprovechen el especial el otro especial que voy a aprovechar va a ser la compra de estos cepillos oral b estos son de batería van a estar en oferta esta semana en cbs por 5.99 en la compra de 1 nos regresan 3 la oferta se puede hacer dos veces voy a comprar dos y voy a usar este cupón printable de 1.50 en la compra de uno voy a usar dos cupones de esto pero por cada cepillo uno paga ya después del cupón 4.49 y nos devuelven 3 los cual lo viene quedando ya después del cupón y después del easy b por 1.49 cada cepillo están a muy buen precio ya que el precio regular alguno es 9.99 algo otros valen 8.29 así es que voy a llevar dos de esto la oferta es límite de 2 el especial de los got to be este va a estar a 4.99 cada uno voy a comprar dos porque tengo un cupón de la cajita roja de cbs compras uno y el segundo nos queda gratis voy a usar este cupón este va a pagar por el valor de un producto y también voy a usar dos cupones de esto del fabricante de 2 dólar ya después de estos cupones voy a pagar por dos productos de estos 98 centavos a 49 centavos cada uno están a muy buen precio si tienen los cupones aprovechenlos la oferta de estos enjuague vocal colgate va a estar a 3.99 en la compra de uno nos regresan un easy video 2 voy a comprar dos porque tengo un cupón de la cajita roja de cbs de 2 dólares de descuento en la compra de 6 y también voy a usar dos cupones de esto de 2 dólar después de estos cupones pago por dos botes de estos 1.98 pero me devuelven 4 dólar en y si vi 2 dólar por cada bote lo cual me vienen quedando gratis más una ganancia de 2 dólar después de los cupones la oferta de los cosméticos cover grow va a estar en la compra de 15 nos regresan 5 estos lápiz están a 4.79 voy a comprar dos y también voy a comprar uno de estos que están a 6 29 en los tres sería antes de los cupones 15 87 los cupones para esta oferta voy a usar tres cupones de esto de 3 dólar aquí van a ser menos 9 dólar en cupones pago de mi bolsillo 6 dólar y 87 centavos pero me devuelven 5 dólar en y si vi lo cual me viene quedando los tres productos por un dólar y 87 centavos si lo dividen entre los tres básicamente les queda 62 centavos cada uno los cupones están disponibles en cupones para comida puntocom si lo desean imprimir para estos productos el especial de este paquete de papel de toy le va a estar a 488 miren aquí tiene este cuponcito de 50 y en la compra de uno vamos a recibir un y si vídeo a un dólar voy a comprar uno y tenemos cupón del fabricante de un dólar después del cupón pago 388 pero me devuelven un dólar en y si vi lo cual me viene quedando ya después del cupón y después del y si vi por 2 dólares y 88 centavos cada uno límites de uno nada más poder comprar uno y la última oferta que voy a aprovechar va a ser la compra de estos paquetes de agua estos van a estar a 244 en la compra de 12 vamos a recibir 3 dólares en y si vi voy a comprar cinco paquetes en los cinco serían 12 20 así es que es lo que voy a pagar 12 20 porque para esto no hay cupón pero me devuelven un y si vi de 3 dólares lo cual me viene quedando ya después del y si vi por un dólar y 84 centavos cada paquete ahora me encuentro en target vine a aprovechar el especial de los champús pero como pueden ver sólo está un bote ahí los otros están a 5.99 creo que para aprovechar como quiera los champús me voy a llevar de esos que están a 4.99 en 4 sería 19.96 voy a usar el cupón como les dije que es este cuando gastan 15 dólares en champús les van a dar una tarjeta de 5 y también voy a usar dos cupones de estos del fabricante de 5 en la compra de dos después de los cupones de estos de 5 dólares pago 9.96 y me devuelven una tarjeta 15 por esta oferta de los champús y la segunda tarjeta va a ser esta que voy a usar el cupón que está en el chopper de target lo cual me viene quedando gratis ya después de los cupones y después de la tarjeta pero si ustedes procesan el reembolso que está disponible en saving start les va a quedar gratis más una ganancia de 3 dólares estoy en el área donde están los repuestos air week como pueden ver están a 3 por 5 están a súper precio muchacha y esta semana salió cupón que es de 1.25 en la compra de uno si ustedes usan este cupón estarían pagando 1.66 por cada uno muy buen precio ya que el precio regular es 4 dólares y 49 centavos súper 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 también miren estos de los que traen tres unidades están a 3 por 5 el precio regular es 5 dólares y 13 100 centavos aprovecha muchachas porque está a muy buen precio miren estos traen en total 5 piezas oh my god super precio regular 8.33 también miren mis amores estos paquetes doble están por 3 por 5 también estos otros los que son individuales aquí están miren las máquinas a 3 por 5 si tienen cupones aprovechen están a muy buen precio estos son los precios regulares 6.89 2.83 todo esto y tenemos un cupón bogo que es compras 1 y el segundo nos queda completamente gratis básicamente aquí estamos pagando por 2 por 2 y 1 nos queda gratis al final quedan a 1 dólar y 10 centavos cada uno aprovechen este especial porque está a muy buen precio miren estos otros que están aquí también pero sobre todo las que traen 5 piezas estos son algunos productos que están en oferta compras 3 y nos dan 5 en tarjeta si lo quieren combinar con el cupón que está en el volante de target pues también les puede salir a muy buen precio también tenemos la oferta de estos body wash están a 5 49 compran 3 y le regresan una tarjeta de 5 dólar y tenemos cupón de un dólar en 2 después del cupón paga 1 15 47 pero recuerden que tienen que usar el cupón que está en el chopper de target que les regresan 5 dólar en tarjeta cuando ustedes gastan 15 así es que paga 1 después del cupón 15 47 y nos devuelven 5 por la oferta de estos body wash y 5 por el cupón de target lo cual vienen quedando cada uno a 1 dólar y 83 centavos también la oferta que voy a aprovechar va a ser la compra de estos cepillos oral b de 4 unidades están por 6.99 compran 2 y le regresan 5 en tarjeta voy a comprar 2 pero todavía no completo los 15 dólar entonces voy a agregar otro producto más para completar la oferta de 15 dólar para poder usar el cupón de target que está en el volante si gasto 15 en productos personal me van a dar una tarjeta de 5 para estos oral b está el descuento del car wheel del 15 por ciento y en dos paquetes me va a descontar 2 9 y también voy a usar dos cupones de estos printables de 2 dólar así es que voy a combinar esta oferta ahorita les termino de explicar cuánto voy a pagar por estos productos y a cómo me sale cada uno y para completar la oferta voy a comprar una de estas espumas de afeitar está a 2 97 para eso voy a usar este cupón de 2 así es que con los dos paquetes de cepillo y más la espuma de afectar son 16 97 menos 2 cupón un cupón de 2 dólares para esto y menos los dos cupones printable de 2 dólares para los cepillos y menos el descuento del car wheel de 2 9 mi balance va a bajar a 8 dólares y 87 centavos pero me van a devolver 5 dólares por la oferta del cupón de tarjet más 5 dólares por la oferta de los cepillos lo cual me viene quedando gratis más una ganancia de un dólar y 14 centavos en mi primera compra pagué la oferta de las servilletas bounty este es un paquete como les dije está 9 99 este es una oferta de 30 dólares anteriormente le hice un vídeo explicándoles estas ofertas que iba a comprar no se los voy a poder mostrar así individualmente ya que tengo muchos productos aquí en mi mesa y no me caben entonces va a ser un poco más difícil para mí ahora pero si ustedes tienen duda pueden ver dos vídeos anteriormente de éste hice explicándole las ofertas que iba a hacer para este fin de semana en sí 10 está las compras planeando mis compras para así 10 la número 1 y el número 2 son dos vídeos diferentes ahí les estoy explicando un poco más detalladamente de las ofertas que voy a hacer en esta semana en sí 10 así es que bueno agregué el paquete de servilleta tres paquetes de bolsa de basura jefe ya les mostré los cupones de esos productos también les expliqué la oferta agregué dos bebidas de éstas están a dos por cuatro compré dos también agregué lo que más me gustó fue la compra de estos paquetes de boys están a 4 99 compré seis paquetes aquí están todos amontonados pero son seis paquetes los que compré no le mostré un cupón que usé para esta oferta que la cajita roja decidí es medio esta semana que es de dos de descuento en la compra de dos productos de esto así es que este cupón también lo agregué aquí nada más que no se los pude mostrar pero si ustedes lo tienen lo pueden usar también usé los seis cupones de tres dólares también ya se los mostré todo esto lo hice en una sola transacción y también usé el cupón como les dije anteriormente el cupón de 10 de descuento en la compra de 60 dólares aquí está todo lo que me cobraron miren aquí está todito lo que me cobraron estos son los cupones aquí usé 31 dólar en y cv pagando de mi bolsa 2 dólares y 17 centavos y mi ahorro fue de 86 dólares y 94 centavos más un ahorro del 98 por ciento esto fue lo que pague dos 17 me ahorré el 98 por ciento pero me dieron 10 por la oferta de las servilletas bounty que en la misma oferta de las bolsas de basura 10 por los productos pues y 4 por las dos bebidas así es que estas bebidas me quedan completamente gratis las poes como les dije quedan a 1 98 imprime el cv cuando ustedes compran los seis paquetes no es necesario que compren siete paquetes para que les imprima el icv de a 10 imprimió aún así aunque aún me falte 6 centavos me imprimió el icv pero si usan el cupón de la cajita roja les queda completamente gratis si no lo tienen entonces les queda los seis paquetes por 1 98 a 33 centavos cada uno y la oferta de las bolsas de basura con las servilletas me quedan a 4 dólares y 24 centavos pero como les dije anteriormente aquí usé unos icv de recompensa del programa del vídeo y que tenía anteriormente así es que en esta oferta eso fue lo que pagué por estos productos 217 también en esta misma oferta agarre la oferta de las bebidas gator están a 2 por 5 compran 2 y les regresa un icv de a 3 dólares me compré 2 y también lo que agregué en esta misma oferta fue la compra de estos conitos colorizante aquí están esta oferta la hice dos veces la semana anterior había dado un cupón la cajita roja de cds y esta semana la volvió a dar nuevamente así es que por esa razón hice dos veces la oferta pero en esta transacción nada más compré 6 usé los cupones que les mostré y también déjenme mostrarles lo mismo que agregué en esta misma compra agreguen los dos en huevo calcolgate ya les expliqué la oferta de esto los dos paquetitos de estos del api y este producto les expliqué la oferta y también mostré los cupones de estos productos y también agreguen la compra del agua fueron cinco paquetes los que compré en esta misma compra y también déjenme mostrarles agregue en esta misma oferta porque todo esto lo pagué junto por eso es que se me está haciendo un poquito complicado explicárselo pero todo esto lo hice junto agregué los cepillos oral bean están a 5 99 límites de 2 fueron dos de estos dos gochu b todo esto fue junto en una sola compra porque usé el cupón de la cajita roja de así 10 de 10 de descuento en la compra de 50 dólares perdón ese no es de la cajita roja sino que imprimió en el recibo ayer sábado y también agregué el paquete de papel de toile escot que está a 488 así es que esta compra fue un poquito grande todito esto lo hice junto como les digo por la misma razón porque quería aprovechar ese cupón de 10 de descuento en la compra de 60 dólares déjenme mostrarles ahorita el recibo lo que pagué por estos productos este aquí dejé ir unos y si vi también de los que yo tenía anteriormente para no pagar mucho de mi bolsillo bueno aquí está todo lo que me iban cobrando todito todito esto así es que este cupón citó lo aproveché al máximo ahí están todos los cupones también usé 10 dólares que me dieron en el recibo cuando gasto 50 dólares me descuentan 10 también usé ese cupón en esta misma oferta usé 22 dólares en y si vi me ahorré el 98 por ciento pagué de mi bolsa 2 72 y me ahorro fue de 108 con 12 centavos fue lo que me ahorré por todos estos productos pero recibí 3 dólares en y si vi por la compra del agua eso me quedan ya después del y si vi de 3 dólares a 184 cada paquete de agua de 24 botellitas y me dieron mi y si vi de un dólar por la oferta del papel scott que es de toile ese me queda a 288 también me dieron un y si vi de a 4 por la compra del encuayo vocal colgate esa compra me queda gratis más una ganancia de 2 dólares y me dieron un y si vi de a 5 por la compra de los productos cobró esa compra me queda a 66 centavos cada uno y también me dieron un y si vi de a 4 por la oferta de la bebida aquí agregué otros dos botecitos más de bebida me dieron ese y si vi de a 4 me dieron 6 por la compra de los cepillos oral b y me dieron dos por la compra de los gator es perdón eran dos los que iban a regresar no eran tres disculpas yo les dije que era tres pero son dos dólares así es que en total recibí todo esto y si vi haciendo un total por todo esto todos me devolvieron para atrás 26 dólares y si vi así es que como les dije ya les expliqué a cómo salía cada producto de esto pero esto lo hice en la tienda si vi es esto fue lo mejor que compré en esta semana déjenme mostrarles el recibo también de la oferta de los pañales nada más hice tres transacciones en si 10 gaste muy poquito fue menos de 10 dólares lo que pagué por todos estos productos y en la última compra este agregue la oferta de los pañales como les dije están a 9 99 usé los cupones que les mostré la oferta dice gastas 30 y nos devuelven 10 esto lo hice junto así es que aquí usted los cupones que les mostré también usted 15 dólares y civil le mostré los cupones anteriormente mi otro vídeo que le hice si tienen alguna preguntita adicional si quieren ver más detalle ahí les estoy explicando más a fondo la oferta pero ya se las expliqué como en tres ocasiones estas compras que iba a realizar en la tienda civil es así es que por estos tres paquetes pagué ya después de esos cupones 2 dólares y 67 centavos y me ahorré el 93 por ciento mi ahorro fue de 33 50 por esta oferta pero me dieron 10 dólares en y cv por la compra de los pañales si no tienen el cupón de de 5 de descuento en la compra de 25 básicamente ustedes tienen que comprar tres paquetes usan tres cupones de 250 pagan la diferencia y les dan su y si vida 10 dólares de esa oferta si tienen y civil o pueden rolar para esta compra si no lo tienen pues lo que tienen que pagar la diferencia ya después de cupones así es que como ustedes pueden ver en mi primera compra como les dije pagué de mi bolsa 2 dólares y 17 centavos esto fue lo que pagué 217 en la segunda compra pague 272 y en la tercera 2 dólares y 67 centavos fue lo que pagué por todos estos productos que compré en la tienda civil es lo que compré en la tienda civil es lo cual viene pagando ya después de cupones después de y civil y después de todos los cupones que usé por esta oferta lo que gasté de mi bolsa en estas compras que hice en civil es fue 7 dólares y 56 centavos fue lo que pagué por todos los productos que compren civil es y me traje a casa dos paquetes de gator es tres paquetes de pañales cinco paquetes de agua seis paquetes de poise 12 productos de esto de conito colorizante dos cepillos oral vi los tres productos cover grow 2 en huevo calcolgate 2 gochu y el paquete de scott para toilet tres paquetes de bolsa de basura hefty y un paquete de servilletas bounty también se me había olvidado que traje también en esta misma oferta las bebidas que quedan gratis así es que mis amores como pueden ver si ustedes planean sus compras y las están estudiando con anticipación y ustedes sacan sus cuentas lo que ustedes van a estar invirtiendo por cada semana se puede ocupar aún así usted tenga pensado gastar cinco dólares usted planifica muy bien sus compras y se lo propone usted puede gastar la cantidad que usted desee en target hay muy buenos especiales en esta semana sobre todos los productos colorizante ya les expliqué la oferta como saben muchas de ustedes aprovecharon a lo mejor el especial no lo sé esperemos que si estas ofertas se las deje saber en la página de light cupones para comida también se las anuncié en mi página personal como adela álvarez ahí les compartí la oferta que estaba en estos productos olorizante bueno en esta ocasión me compré estas espumas de afeitar esas están a 297 me compré 44 de estos 297 cada uno agregué dos paquetes de vid que están a 2 99 en cuatro de estos y dos de estos son 17 82 usé el cupón que está en el chopper de target que le devuelven 5 dólares en tarjeta cuando usted gasta 15 ese fue el primer cupón que usé también usé los cuatro cupones de 2 dólares para estos productos los cupones para esto están en el png de este mes y para los paquetes de vid usé dos cupones de dos dólares aquí fueron 12 dólares en cupones del fabricante así es que después de los cupones uno paga por esta oferta como les digo son seis productos en total antes de los cupones son 17 82 y después de los cupones uno paga 582 pero le devuelven 5 dólares en tarjeta si usted tiene la tarjeta de las que antes le han dado anteriormente la puede arrolar para esta oferta después de esa tarjeta usted paga 82 centavos si la tiene y si no la tiene va a pagar 582 y le devuelven 5 lo cual le viene quedando la oferta de estos seis productos por 82 centavos esto lo hice en target también les expliqué la oferta de estos champús esto nos quedan gratis iba en busca de los que estaban más baratos pero como les dije los han estado agarrando desde una semana atrás entonces no hay nada nada más estaba un acondicionador ahí pero como quieran me los aproveché a traer porque están a 4 99 me quedan gratis y voy a procesar el recibo que está en en saving estar el reembolso que tiene saving estar que es de 3 dólares así es que me van a quedar gratis más una ganancia de 3 dólares no pude hacer la oferta de los otros porque no había así es que como quiera aproveche esto si usted encontró de los otros pues me alegro mucho por usted a déjenme mostrarle estos no no se los anuncia pero como les dije están a 3 por 5 hay cupón de 125 este también en algunas targas están dando 5 en tarjeta cuando usted compra 5 de estos de los que son dobles no en todas las targas que dan la tarjeta en algunas y en algunas no pero si usted quiere ir a tratar pues le deseo mucha suerte pero si no como quieran están a 3 por 5 que sería 166 cada uno menos el cupón de 125 que salió este fin de semana uno paga 41 centavos por este producto ya después del cupón si no le dan la tarjeta si le dan la tarjeta pues le va a quedar mucho mejor la oferta porque puede usar el cupón de 125 más aparte le regresan los cinco en tarjeta y si quieren hacer la oferta necesitan hacerla lo más pronto posible porque esta oferta es caliente muchacha también agarré estas cajitas de air week fueron 6 aquí tengo 6 1 2 3 4 5 6 estas están por miren aquí tiene el cupón de 4 dólares estas están también a 3 por 5 déjenme ver aquí dice tiene este cuponcito que es de 2 de descuento en la compra de 2 que funciona para aquellos que son los respuestos y también tiene este cupón que es de 2 dólares para esta máquina está 166 si usan el cupón y no les rebajan el cupón pues les queda gratis más una poquita ganancia pero si les rebajan el cupón nada más les queda gratis así es que aunque aún no usen cupón ustedes está súper bien porque esta máquina valen como 10 dólares y pagar 166 está muy bien y luego tenemos estos que son esto lo que son solo esos están a 3 por 5 también a 166 para este tenemos cupón bogo compras dos y el tercero es gratis este cupón salió en los periódicos de este fin de semana si a usted le reduce en el cupón a 166 usted va a pagar después del cupón 3 dólares y 34 centavos por 3 lo cual viene pagando por cada uno a un dólar y 11 centavos sale cada uno de esto y como quiera está bien aún así le rebaja en el cupón porque el precio regular de esto es 4 99 y pagar 110 también está bien pero este el sistema lo cuenta al máximo si se lo dan al máximo pues mucho mejor porque les va a quedar gratis más una ganancia de 49 centavos por 3 la mayor parte de ofertas que hice en esto el cupón entró al máximo así es que en en alguna ocasión o dos ocasiones me rebajaron el cupón parece que fue en dos ocasiones me rebajaron el cupón pero después el resto pues éste se lo dieron al máximo a mi amiga también y a mí también así es que pues me quedaron gratis más una ganancia de 49 centavos pero eso se los pueden bajar o como sea éste si se lo reducen como quiera está bien pero si le dan al máximo pues sería mucho mejor a esto están también a 3 por 5 a 166 también cada uno está muy bien aún así ustedes no gusta porque son los paquetes doble muchacha miren doble vienen doble 166 por cada uno de estos este está muy bien este una una semana que va a ser muy buscada en estos productos en la tienda target y luego lo que más me encantó bueno todos los de olorizantes fue lo que más me encantó a mí el tarde porque hay este nunca desde el tiempo que tengo usando cupones nunca había agarrado un especial así déjenme decirles que si los he agarrado baratos pero estos esto lo que valen específicamente 10 dólares nunca los había obtenido a 166 este por eso agarré como 20 aquí así es que este aproveché por como quiera este aquí les voy a compartir a mis hermanas y yo este no usé cupón como les digo para esto pero los compré porque pagar unos 66 pues muy bien y sobre todo aquí dejé ir algunas tarjetas para no pagar mucho de mi bolsa aproveché el especial miren estos son los olores que tienen tiene cinco piezas y son para 225 días estas de otro son de diferentes fragancias pero muchachas por favor coméntenme si ustedes agarraron algo de esto no aprovecharon nada me gustaría que me dejen sus comentarios si aprovecharon algo de esto no miren esto ya viene la temporada a tener bien oloroso los baños verdad y todo eso me encanta lo que es esto esto me encantan estos están súper muchachas de verdad de verdad si ustedes lograron algo me voy a alegrar mucho y si no pues lo voy a sentir pero esto fue lo que compré en la tienda targues pero este aprovechen alguna de estas ofertas no sé si vaya a regresar en el resto de la semana si regreso y mero algo interesante como quiera les voy a hacer un vídeo por aparte para explicarles las ofertas y bueno mis amores bello esto fue lo que me compré en targues y en cbs así es que quise ir a la tienda walgreen pero ya me había demorado mucho porque andaba detrás de los valorizantes así es que vamos a ver si paso por la walgreen en el resto de la semana y después les comparto si miro algo interesante miren este es el cupón bogo para los que son a solos este este es compras dos y le van a regalar uno gratis el máximo es 5 49 así es que espero les vaya muy bien en sus compras también no se les olvide visitar cupones para comida punto com para ofertas adicionales también les recuerdo que les estaré haciendo vídeo esta semana cómo empezar a usar cupones vamos a hablar de otro tema diferente no sé exactamente de cuál y también este se pueden unir al grupo este el grupo se llama cupones de comida este estoy aceptando a nuevos miembros y también si no pues le pueden dar like a la página del like para que ustedes reciban las notificaciones cuando hay una muy buena oferta sobre todo para que ustedes se den cuenta de los especiales que están corriendo así es que mis amores bello me dio gusto haberles explicado la oferta cuídense les deseo una feliz compra que les vaya muy bonito me despido soy adela de cupones para comida besito a todos mis cuponeros y cuponeras adiós bye